Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero... Oye, todo es cuestión de tu corazón Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Creí que fue mi error y ahora yo sí Porque al final del cuento sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fue yo quien nos dijo Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo venir a tu aparición No intentes ser más mítica que la paz Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor nos encontró Te hace miedo a quererte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer Maldita inseguridad Dormir a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que darte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar Como te lo piensas por una persona Si llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte El corazón se adiciona Pero no hay invierno que sea para siempre Ya se fue un verano ya detrás del siguiente Y aunque la tormenta vuelva Se hace más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti soy mejor Sin ti soy mejor Te voy a ser conmigo Y yo en un momento Y no Llegaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo ¿Quién nos dejó? Nunca fui yo ¿Quién nos dejó? Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Te fuiste y no me pude despedir